A esta hora, me dormí, me dormí, me dormí, me dormí, en serio, me dormí, ¿qué? ¿Cómo me dormí? Yo me lo creo de la dormida que me pegaba. Miren, si después compré el restauro del azúcar, pues uno también me parece que me moría. Bueno, hasta que me lavé la cara media hora, y después media hora se ponía la cara. Pero no sea un problema, es que si ustedes me esperan que yo me termino de asustar, estamos hecho, ¿verdad? Yo me afecto, volví, como Gardel. Me quedó esa musiquita en la cabeza, es de la... de Isaac. Es una carta que era, cuando me dijo volví, me encanta, ¿verdad? Me encanta el término del TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT a la mierda hola amigos como ese a un compartido a la otra por dios por dios ¿Por qué dejás de irte el micro con esta por ahí? Por eso hablo con una celosa y te pongo ahí, ¡ay! ¿Qué ejercicio? 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 Se me quedó esa musiquita, boludo, ¿eh? ¿Qué ejercicio? ¿Clavao? ¡Uh! ¡Uh! Dale, vuelva las cosas, ¿qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? Hoy estaba jugando Crash, boludo. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Hoy juego a la selección, carajo! ¡Juego a la selección! ¡Wow! ¡Argentina! De la selección, carajo! ¡Vamos! No ganas... ¡No partidas pierdes... Los jugadores... ...¡No ganas! En serio, si no ganan los flores, parten las piernas. Primero, lo corto y lo vamos a perder las piernas por los jugadores. Especialmente Agüero. Agüero se lo tira para atrás también. No me he hecho de cita, boludo. Como Di María, boludo. Eres un personal, no es gratis, no es fin, boludo. No gratis ni es fin, boludo. No me he hecho de cita, boludo. Como Di María y el fruto de Agüero, boludo. Y si. Justo de ahora me he hecho perder 3 Copa América, culiado. 3, no una, 3. Y el Mundial. Vale, que le he enseñado. Está que lindo, va. ¿Qué le haces con el chino? ¿Qué le haces con el chino? ¿Qué le haces con el chino? ¿En serio, boludo? ¿Qué le haces con el chino? 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 No, no me haces con el chino. Ahora, tío, boludo. Tío de Agüero, boludo. Ahí, yo, porque. 25 tiene un efecto, boludo. Dios, Juan. Hoy tu ya no me gusta un puto, boludo. ¿Qué le haces con el chino? ¿Qué le haces con el chino? Lo pones con el chino de puta. Vos no haces con el chino de goles mundiales. ¡Corro! Me lo digo, si me bloquea. ¿Vos no? Me lo pongo ahí. Me lo pongo ahí. Ahora ya no le puedo poner. Pongo a mi gola. Porque se pone una flaca, boludo. Lo pongo a poner. No, no está mal, boludo, le gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, le voy a poner que come flaca, boludo, sin cuidado, boludo, no sé cómo me vuelves a comentar. Vamos Argentina, la banda del centro, desde toda la parte de la luna, que está en la parte de la luna, que está en la parte de la luna, que está en la parte de la luna, y mientras lo que está en la parte de la luna, 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 cuando estoy en el canal, yo no le hago a la luna, que no me van a meter, se me caga porque le doy un poco, no me voy a poner, se me caga ¡Cierra de mil cagadas! Venimos de cena... Muy buenas a todos, soy el payas y le damos una vez más directo para mi canal Si lo prometió de deuda, yo le dije que el lunes lo vio con la cámara ¡Hala! Esta es mi cara Vamos a sacar la burla con pelos Con pelas, con pelas ¿Cómo le va la vida, gente? ¿Cómo le va la vida? Queremos sacar el callado por los dioses Los dioses de Olimpo, que están en el cuello Voy a contestar cuando estamos haciendo la ganancia Y en directo yo estoy trabajando 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 Bueno chicos, les explico Ayer me fui a... Me fui a... Me fui a... Me fui a... Mi tésamo de lugar Nuestro amigo Mi tésamo de lugar Nuestro amigo Que pareció... Pareció Inche de San Martín De la Barra Brava La verdad que... Un gran tipo boludo Su familia de Ben Siempre que estoy de viaje con su familia Eh... Me cuido mucho Me... Por ahí no llevaba ni plata Para comer boludo Ni para tomar agua Eh... Ni para comprarme una puta gaseosa boludo Lo digo en serio No tengo que comprarme una gaseosa Y yo me convidaba Un vuelvo a venir Vení a sacar a un niño Tomáme eso Y yo la voy a... Por qué la... Y yo la voy a... Y yo la voy a... Por qué la... Y yo la voy a... Era familia de Quina Sarmiento Uno de los... Históricos de la Barra Brava Este martín Y la verdad que... Me dio mucha... Mucha pena que... Me parecía así Y bueno... Y espero que... Que le gane lo santo por él No por nosotros Por él Que gane por él Le da una alegría Le da una alegría Le da una alegría Por la verdad que hay mucha... Mucha gente Mucha gente la verdad que es... Impresionante Loco Y bueno... Llegamos con el tema No me metemos 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 Ah boludo Me siento tocado como... Hablo de tipo ese tipo de cosas Vale... No me metemos No tengo fotos, no llego de celular, no quería perderlo porque soy idiota. Eh, loco, ¿de dónde sacan fotos con el logo, boludo? Bueno, esta... si no me escuchó... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Nah, le pegue la cabeza, boludo, yo lo vi... ¡Oh! ¡Dios! ¡Mortal! 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 ¡Qué rico café! ¡Qué boludo! ¡Me encanta! ¿Por qué me tardo tanto en disparar boludo? ¿Lo tengo al frente? ¡El puro frente mío lo tengo! ¡Está bajando uno boludo! ¡Buenísimo tiro boludo! ¡Buenísimo! ¡Eee! ¡Nombre de japonés! ¡Juleao! ¿Qué tenés boludo? ¡A nosotros boludo! ¡Mucha de manco! ¡No es manco! ¡Supermanco! ¡Mucha de manco! Julio... Me demoró una banda en disparar... ¡Una banda boludo! ¿Y tú cuando sabés que... ...te demoras una banda boludo... No sé como me pego en la cabeza... ...Cosas que... Cuando no puedo ver con un costo ahí, me va al otro y va. ¡No! ¡No me pasó! Eh, no vayas, es un coráter, boludo. Ah, le pegué al de atrás, no le pegué a la otra, boludo. ¡No! ¡Boludo, señor! ¡Ah, no! ¿Por qué no disparar? ¡Qué nido! Tiene uno de los costados, no me va a matar. Un de dos se lo mató. ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡No es go! ¡No es go! ¡Qué tiro, papá! ¡Quiero ese click, boludo! ¡Por favor, saquela un, boludo! ¡Quiero ese puto click, boludo! Es que no escucho ni ACA cuando estoy escuchando. Lo descurado es medio desolido, boludo. ¡No es go, boludo! No, es que no me ha dado tiempo. ¡A la mira, boludo! ¡Por fin, ya! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Qué mentira, boludo! ¡Qué mentira, boludo! ¡Encima se para, boludo! ¡Tremendo aimbot, boludo! ¡Se para para dispararte, boludo! Lo único que tengo que copiar. ¡Que no se ha sido el puto bot! ¡Eso no vale! como se agacha la ratita la ratita como se agacha la ratita como se agacha la ratita hierro por 5 centímetros 120 le pegué 120 mirá la rata aquí está que me frito boludo que pedazo de rata boludo no me calienta la mano no me calienta la mano y se rita la mano que manifesta la mano Gracias. 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 ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¡Ah, la mierda! Ya lo lleno... ¿La posición se empezó? ¡Uh! Ah, mira porqué tenía lagos. No había puesto pausión. ¿Para eso lo he compartido? Sí, sí, sí lo compartí No pensé que no lo había compartido Fue muy bueno eso, pero no lo cambio porque me gusta mantener el otro Como no me pueden encontrar en mi canal si no ponen el gamer, mejor para mí ¿No carga más o no sube una bola? Como a mí me anda lento Es que ahora no es para No es para hacer de ver este trabajo Ustedes están ocupándolo Ya no hay clase virtual Creo yo Creo, no le digo nada porque la verdad es que no 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 lo sé porque sé que hoy ya empiezan procesos presenciales en todas las escuelas de Turkmen Así que no les sabría decir si están ocupando el internet o no porque yo creo que debe porque tengo muchas escuelas yo alrededor No 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 ¿Por qué disparo tan mal? Ay no. Por lo menos un minuto. Me parlo de atrás, que puto boludo. ¿Por qué siempre agarro cuando estoy cargando? ¿Por qué disparo para el orto? ¿Por qué disparo para el orto? Si boludo. Siempre voy a hacer algo normal boludo. Eh papá fecha no tengo nada más. No sé cómo me vio. Pero mi pregunta al millón. ¿Cómo cargó me vio? ¿Y cómo me escuchó boludo? Porque no me escuchó. Me estoy disparando de humo. No me escuchó. Bueno ahora todos juegan con esta arma boludo que está chichada boludo. Lo vi tarde. Es que lo vi tarde boludo. Lo vi tarde boludo. Lo vi tarde boludo. Lo maté al de atrás lo voy a matar. Lo vi tarde. Lo vi tarde. Lo vi tarde. Ataca ahí. No, no la vi tarde, pero sí, sí, ya, ya, ya. Es que lo dejó una vida, la puta que me parió. No, 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 es que ya no lo hice. No, no, no lo hice. Bueno, boludo, ese, me tenés ahí, boludo. Me salió disparando, buenísima, boludo, yo te creo, boludo. No, si, la caza mojo o no. Estaba atando bien, boludo. Y como que ya no empezó a cagar, boludo. Disparan de la concha y ahora te pegaron a la cabeza, boludo. Buenísimo, boludo. Buenísimo, boludo. Buenísimo, boludo. Buenísimo. Falta un asesinato. Buenísimo, boludo. Buenísimo, boludo. Sabía por dónde venía siempre, boludo. Andá, contale a otro, boludo. Pedazo de asco, boludo. Es pedazo de asco, boludo. Me hace malo cuando... Es un... Me está muy oído, boludo. Por dos, vea. Calma, 16 veces, boludo. Me ha cagado. ¿Pura más o compi? No, no hay tampoco. Partida encontrada. Y él quiere decir malo, boludo. Ni me mató en ningún momento, me mató el barista en ese, boludo. Porque no me lo encontré, boludo. La verdad es que ni me lo encontré, boludo. Hola, loco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Ibas. Bien, bien, bien. Acá andamos. Ahora estoy entrenando un poco la mano para empezar el juego competético. Y no me mata ese primero. ¿No? No, quiero que me quedan malo. ¡Pero qué malo que soy! Me disparan. Ay, me disparan de adelante. Ay, Julio. Si no lo macho, soy un manco, boludo. Ay, quietecito ahí. Ay, se me lo escapó. Qué puto, boludo. Buen, boludo. ¿Qué tiene ese soba, boludo? ¿Super chaleco? La mentira que tiene ese impresionante. La llené a balas, boludo. ¿Todo bien y vos? Todo bien, todo bien. Acá andamos. No me has escuchado, tío. No, todo bien. No, todo bien. ¿Qué crees? ¿Qué lío? ¡Ay! ¡Qué tiro, boludo! ¡Puto manco, boludo! ¡Qué puto manco! ¡En serio, qué puto manco que soy, boludo! Bueno, por lo menos maté a uno, boludo. ¡Qué puto manco! ¡Ah, boludo! ¡Está gente mío! ¡Mirá! ¡Le dejo con poca vida encima, boludo! Voy a sacar 100.000 asistencias así, boludo. En serio, boludo. 100.000 asistencias voy a sacar, boludo. En serio, rata. En serio, ratita. ¿En DM cambiando? ¡Ay, mijo! ¡Ah, me mató la otra! ¡Ah, me mató mi amigo! ¡Para! ¡Pinche puto, boludo! Chicos, si no saludos, ya saben que... Yo estoy súper concentrado, boludo. Ya saben ustedes, boludo. Este juego no es para mí, boludo. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¡Ay, Dios! ¡Oh, mirá! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Boludo! Me pego un tiro en la cabeza. En la, contale amor. Voy a dejar el ratiro. Gracias, gracias por que no me hagas. Uy, boludo, me salió disparando. A la rata como corre, boludo. Está el Owen ahí, boludo. Cristian y la puta que te parió, boludo, dejame que lo mate al Owen, boludo. Nunca ha sido Owen, boludo. Bueno, te la devuelvo un poquito. Dale, boludo, me disparó el de atrás. Concha de mi hermana, boludo. Qué buen puto, boludo. Te salvó la campana, boludo. Julio, no sé cómo lo vi a ese, boludo. El Owen sabe por dónde vengo, boludo. El Owen sabe por dónde vengo, boludo. El Owen sabe por dónde vengo, boludo. Mal así, mal. No me vio por el mapa, boludo. Aviso, no me vio por el puto mapa, boludo. Julio, la vital, la vital. Amigo, si quiere aprender a disparar con arma, me mejor lo trajo. Eh, si sería un poco más rápido, me mataría a Cristian. No te cuento, no te cuento, no te cuento. Dale, que latina, boludo. Faltan 10 asesinatos. ¿Qué quieres algo disparando, boludo? Boludo, boludo. ¡Noooooo! ¡Lineboard! Es una mentira, boludo. Es una mentira, por favor. ¡Buee, boludo! ¿Qué me ponen? ¡Buee! ¡Qué asco de la próxima! ¡Buee, boludo! ¡Ni chico naico! ¡Ni chico naico, boludo! Nada de contarle a vos, boludo. No, boludo. Me matas poronga, boludo. Ya me lleno de huevo lleno, boludo. Me da cagado, boludo. Lleno de año, boludo. Bueno, marzo... Compe. 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 Julio, ¿tienes todo el día para hincharme el pingo? ¿Cómo me hincha el pingo? ¿Tengo cosas que me pueden dirigir ahí todo? Bien. Compe. Cuidado, dale, boludo, dale. No tengo todo el día. Con esa de mi hermana, boludo. Bueno, Julio, pero en tal lado, boludo. Con esa de la logura... Bueno, cualquiera. Se me va a abrir todo ahora, ¿sí? Dale. No hay ningún problema, boludo. Ese me va a abrir todo ahora, ¿sí? Dale. Qué problema? Bueno, Julio, se me va a abrir todo ahora, ¿sí? Dale. a la vez me molesta a la cagar amigo, ¿qué pasó? ¿qué pasó Cristian? ¿qué pasó este? ¿que estás jugando conmigo? ¿quieres decir que estás jugando conmigo? no, ya te bloqueo boludo, me hartaste boludo te doy 5 segundos no, ya te doy 5 segundos no, ya te doy 5 segundos no, ya te doy 5 segundos por insultarme ah, mentira te bromeo boludo te bromeo sin broma boludo encima te doy 5 segundos no te doy nada boludo a uno le di 2 horas boludo el otro día boludo me atrapalabas de pingos tiró mura en tu voz 2 medio cubra atrás sin YouTube no tiene boludo es una mentira esa es una mentira ¿Tenés como es por ahí? Atrás de Marisa Durilo, liado Tenés 6 balas No sé cómo me mató esa saga, boludo La verdad se va a poner muro para aplastar, ¿sí? Yo ahora sí, pero yo... Yo voy a aplastar a veces y yo voy a reforzar Mátenlo en flor ¿Por qué no? No, 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 no Me disparé a esta gente, mira Uno a la izquierda Cuidado Hay uno con Ales, hay uno con Ales ¿Me vio por atrás, Cristian, Cristian? Si, tu hermana Cristian No, estáis No, estáis Jueganse No, 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 no Me separo No, no No, no No, no Entra y mete el muro acá, mira Ahí mete el muro Ahí vamos Ahí vamos ¿En serio se pone ahí? ¡Vamos! 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 Ahí abajo Pero no cortes la curación Cerrado el harto Tengo la curación ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clarado el harto! Un enemigo sigue en pie Dos plantadas Último jugador en pie Amigo, ¿por qué me hablan en el medio de la zona, mi novio? Clos ¿Esa gente que la conoce tiene que contar porque si no me podían piquear de cualquier lado? Ninguno de mis objetos ha fallado Se tiene que celebrar ¿No podes poner ojos difíciles? O sea, primero tienen que entrarle igualmente, no sé por qué están paradas atrás No sé, pero a ver, una cosa es contraria, otra cosa es así a sufrir Si han graduado dicen que entramos, no entran ustedes ¡De favor, no van a terminar! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Ven! 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 ¿Se puede rebir? Está ahí una arriba de container ¡Ven! 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 Tengo arma, tengo arma, tengo arma 55 a la Viper No es eso, no es eso Están deslizando Están deslizando, boludo Me pregunta el millón ¿Por qué carajos son maestros, boludo? Si no puedo defender Para que pueda plantar la acecha Además, no sé tu último Si te puso muro, boludo ¿Para qué te mostraba? Para que plante la acecha Listo, bloqueado, bloqueado Chao Dejá, dejá, ya lo bloqueé, boludo Me empingaron la vocecita que tienen, boludo Atrás de la reina Atrás de la reina No está ni lo摔á ¿Qué te lo pedí? No, no haces un módulo No, está ni lo摔al No, ya lo se ve No, ya está ni lo摔ado No, ya está ni lo摔ado No, ya está ni lo摔ado Yo tomo la cárcel No, ya estáis ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el último. Último jugador empiezo. Bueno, otro site. Me sale si está haciendo el parkour y luego entra bien ahí. Gracias. Bueno, otro site. 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 ni un ojo bueno he visto tuyo y no hace un shoto boludo que se mostró en la anterior ronda boludo antes de cubrir boludo no se muestra solo hay 100 no? todo suyente ojo por favor hermano Un ojo en el periodo. 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 No será. ¡Dale, boludo! ¡Han hecho algo! ¡Han hecho algo, ¿eh? ¿A esto le pegamos? ¡Comprame, Cristian! ¡Pegamos! 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 No veo qué pasa. ¡Pegamos! 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 Gracias. ¡Arriba! 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 Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. ¡Va una cargada! ¡Cajeta, boludo! Es que estoy ahí la uni, boludo. ¡Va una cargada! ¡No se muevan, no se muevan, no se muevan! ¡Va una cargada! ¡Va una cargada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío. 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 Dios mío. Ay, 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 Dios mío.